Y quienes llegaron de manera muy adelantada desde el 2 de diciembre son las personas que se dedican a la venta de los nacimientos, del heno, todo lo que es el adorno para los arbolitos de navidad y obviamente también para las casas particulares. Pero vamos a platicar con ellos para que nos den a conocer cuáles son las expectativas y hasta la fecha cómo les ha ido en esta nueva temporada navideña 2021-2022. 28 años. 28 años. ¿Quién incorporó esta tradición? Mi suegra. Pues ya es más poco porque ya se está perdiendo las tradiciones de los papás de antes. Eso es. Y ahorita ya es más baja la venta. Ya pues sí, ya es muy poquito. Y aquí apenas tenemos tres años y sí, sí nos ha perjudicado mucho el movimiento que se ha hecho hasta el día 6 de Reyes. Perfecto. Nací y vendía, mi papá vendía. ¿Qué dice nada más? Ellos vendían y ya seguí yo vendiendo. Pues ha bajado las ventas. Pues yo creo por el cambio que nos cambiaron para acá. De 9 hasta las 7 de la noche. Ya tengo mucho. Pues sí, las invitamos que nos vengan a visitar aquí a comprarnos. Pues ahorita está muy, muy escasa, sí, con la ayuda de Dios. Yo vendo, vendo y musgo ahí en ese. No, pues tenemos como unos 30 años, no, pues como en los 70 por allá. Las invitamos a que vengan aquí a admirar todo lo que vendemos al respecto de navideño y todo eso, ¿verdad? Figuritas de, ya sea, mabeisitos, nopalitos, palmeras. Y en sí lo que lleva al nacimiento, ¿verdad? Mulitas, diablos. No, pienso yo que pues como, pues como vendedor creo yo que no se ha perdido. En sí que ahora últimamente pues ya los protestantes están ganando terreno, ¿verdad? Pero pues nosotros no queremos dejar de practicar la tradición. Bueno, definitivamente estas son nuestras tradiciones. La compra del musgo, el heno, las pequeñas figuritas que se ponen en los nacimientos. Así que sabemos que muchas personas de Fesnillo, pues año con año, pues en la honra de la venida del niño Dios, preparan hermosos y gigantescos, pequeños de todos tamaños nacimientos que son parte de la Navidad y una gran herencia que nos dejan nuestros ancestros. Y aquí están en el Jardín de la Madre desde muy temprana hora para ofrecer a usted todos estos productos. Son imágenes de Marlene Hernández. Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Más información www.fesnillo.com